Perdóname, Rob, porque yo no puedo perdonarme. No te fatigues. No pude salvarla, Rob. Cuando llegué hasta Mary ya se lo habían hecho y ella me hizo jurar que no te lo diría. Lo siento. ¿Qué le hicieron a Mary? ¿Qué le hicieron? Me dijo... me dijo que sí, que ella podía soportarlo. No puedo ver. Estoy aquí, Alastair. ¿Qué le hicieron? Dímelo. Ellos... la violaron. Alastair. ¿Quién lo hizo? ¡Está despejando! ¡Preparados! Vamos, vamos... Muy bien. Buscan por todas partes. Por aquí no hay nadie. Nadie, señor Rojas. ¿Y quién lo sao? No, 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 no. Por aquí no hay nadie, señor Rojas. ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Qué, qué, 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 qué. ¡Qué, qué, 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 qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al fin en mis manos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!